Hace unos días me llegó este mensaje Hola bro, espero que puedas leer este mensaje Hace poco terminé con mi novia Ahora cada noche me siento solo y veo nuestras fotos para llorar No las quiero borrar, ¿me haces una rola? ¡A darle! ¡Woo! ¡Woo! La noche... Ya, otra, otra, otra La noche volvió a caer Y yo en mi cuarto recordándote Como te besé, sabes Estoy yo juntos viendo el amanecer Miro nuestras fotos Y no las quiero borrar Todos los momentos gravaditos ahí están Pero no, ya no quiero lastimarme viendo eso No estoy triste porque se acabó Sino feliz porque he pasado